¿Qué son las miopatías mitocondriales? Las miopatías mitocondriales son un grupo de enfermedades que afectan al músculo y dentro del músculo están afectadas las mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas, o para decirlo de otra forma, son un grupo de fábricas de lo que diríamos la energía que nosotros necesitamos para poder vivir, en este caso el músculo. Pero en su gran mayoría todas las enfermedades mitocondriales se caracterizan por una afectación genérica del músculo, del nervio, del cerebro, de varios órganos a la vez. Son un grupo de enfermedades raras, su clasificación es extensa y su origen es hereditario. ¿Esto qué significa? Que hay una mutación en un gen dentro de la mitocondria o en el núcleo de la célula que estabiliza la mitocondria o mantiene el funcionamiento de la mitocondria. Los síntomas son variados. Como tenemos mitocondrias en todos los órganos del cuerpo humano, suelen afectar a varios órganos y a la vez o de forma aditiva. Junto con la afectación muscular podemos ver afectación del sistema nervioso central, por ejemplo que un paciente aparte de tener debilidad muscular tenga epilepsia, por ejemplo, también puede afectar los nervios periféricos, que aparte de tener epilepsia y debilidad muscular va a tener una neuropatía periférica, también se puede asociar sordera, etcétera, etcétera. La neopatía mitocondrial es una de las primeras pruebas que solemos hacer es la biopsia muscular. El tejido en fresco solemos observar cómo funciona la mitocondria. Es un estudio funcional de la mitocondria. Y luego para confirmar el diagnóstico solemos hacer un estudio molecular, un estudio genético, para observar si esta mutación es dentro de los genes de la mitocondria o dentro de los genes que están dentro del núcleo de la célula. Para las enfermedades mitocondriales no tenemos tratamientos específicos, algo para alguna muy particular y que son tratamientos específicos dirigidos y que están dando buenos resultados por lo pronto en niños. Tenemos algún otro tipo de tratamientos, enéricos por decirlo de alguna forma, que le dan energía a esa mitocondria y que mejoran a algunos pacientes, pero que no es útil en todos los pacientes. Como toda enfermedad muscular se aconseja y se recomienda actividad física, que esta actividad física sea más bien una actividad física de tipo aeróbica, que no sea una actividad explosiva sino más bien mantenida y con poca potencia, diríamos. Recomendamos eliminar cualquiera de los tóxicos que agreden a la mitocondria que conocemos, por ejemplo el tabaco. A medida que van pasando los años vamos conociendo más estas enfermedades. Por lo pronto creemos que no a largo plazo se innovará lo que será la terapia génica, que actualmente no es una realidad, pero creo que en un futuro cercano lo será.